No te conozco, pero vienes a buscarme Un ejército de sombras en la noche de cuchillos Sé que vienes a buscarme, no me quieres dejar vivo Y yo que es lo que hice, solo quise ser yo mismo Tu armado hasta los dientes y yo aún no estoy vestido Si tú quieres ser soldado yo prefiero ser un niño Asumir que soy tu fresa y emigrar a otro planeta Donde no marques mi puerta, donde no tengamos sueño Donde el alma de la gente no se apague con el tiempo Y no existe amor aleja al final de cada cuento De cosas importantes por encima del dinero Donde yo no sea raro, solo porque soy distinto a ti Noche sin luna, capa de brujas Sin miradas, ni testigos Noche de cuchillos y de hielos retornidos Donde fuiste, donde fuiste, yo quiero ir contigo Donde el alma de la gente no se apague con el tiempo Y no existe amor aleja al final de cada cuento Y hay cosas importantes por encima del dinero Donde yo no sea raro, solo porque soy distinto a ti Noche de cuchillos y de hielos retornidos Donde fuiste, yo quiero ir contigo